Siendo las 4 y 45 minutos en el gobierno de la tarde, corresponde el turno al cerrador y ahora también al asesor de algunos partidos políticos, que yo espero manden el chequecito porque no puede ser de gratis. La coordinadora es que cobra, la coordinadora es que cobra, la coordinadora es que cobra. Buenas tardes, saludos a la audiencia, qué bueno estar con todos ustedes, un martes con muchas informaciones, suscríbase al canal de YouTube, dale a la campanita, suena bonito, independientemente como esté el masacro, usted se puede suscribir para que se mantenga bien informado. Señores, estoy preocupado con el tema del dengue en la República Dominicana, le estoy dando un poco de seguimiento. El dengue, hay que decir que es una enfermedad endémica en más de 100 países, antes de 1970 solo existía en 9 países, pero después del 70 para acá, ha tenido su crecimiento significativo con una enfermedad endémica, o sea, que es permanente y circula, sobre todo en los países de África, América Central, Centroamérica y Suramérica. Y América Latina y muchos países también vinculados con el tema de la picada del mosquito, el tema de la contaminación, la basura. Y el huevo que se cultiva en las aguas residuales, esas aguas son desechos por el tema de una buena higiene. Pero mirando el informe de la Organización Mundial de la Salud, en el caso de la República Dominicana, dice este informe de la OMS que el país se encuentra entre los países con incidencia más alta de casos de dengue en la región, según la actualización epidemiológica Dengue 2023, emitida por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Estoy hablando de dos entidades del sector salud con mucho peso a nivel de información. Explica este documento que hasta la semana epidemiológica, S-E-E-9, los países y territorios con incidencia acumuladas más altas en la subregión del Caribe Latino, son Puerto Rico con 6,58 por cada 100 mil habitantes y República Dominicana con 3,12 casos por cada 100 mil habitantes. Usted diría, bueno, son tres, pero el hecho de que la OMS no tenga ese sitial, eso no da una media muy importante hacia dónde vamos. ¿Y por qué traigo el tema colación? Viendo lo que está pasando en varias provincias del país, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Señores, el Gran Santo Domingo es la provincia más grande del país. Ahí hay unos municipios que por su naturaleza, desde su fundación, han luchado con una guerra con el tema de la pobreza y la desigualdad y el tema de la contaminación. Me refiero al municipio de Santo Domingo Norte, que se comprende Villa Meya, La Victoria, todo eso cruce para allá. Entonces usted tiene también, eso es en la provincia, todo el Gran Santo Domingo que lo componen, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, que tiene que ver todo el área de Herrera, Los Alcarrizos y demás, Santo Domingo Norte, como le decía, que es uno de los principales pulmones con contaminación de ríos y demás. Pero en las últimas horas, el tema haitiano se ha tragado todo y le estamos dando como un poco de larga, de lado, al tema del dengue. Señores, es preocupante la situación del dengue, los datos que se reflejan a diario en los principales centros hospitalarios del país, sobre todo el tema de los niños. Está el dengue clásico y está el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es mortal porque ese dengue te produce muerte. Es el dengue donde el niño evacua sangre, se le complica su cuadro clínico y la situación se torna mucho más complicada porque viene un tema de deshidratación. Pero ahora, el tema haitiano ha concentrado tanto el interés que es la noticia principal. Pero estaba mirando algunos datos del Gran Santo Domingo. Y miren, señores, es alarmante y ojalá que el Ministerio de Salud Pública pueda actuar lo más rápido posible con campaña de orientación y campaña de prevención. En el Hospital Robert Reed Cabral y el Hugo Mendoza, hay una preocupación importante porque las madres se siguen quejando de la tardanza con que tienen la asistencia. Pero en el pediátrico, en el Robert Reed, hay 50 pacientes ingresados con dengue. De esa cantidad, una parte importante son niños que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. De los 90 pacientes que han ingresado en el Hugo Mendoza, eso es aquí en Santo Domingo Norte, 12 recibieron la parte de alta médica, pero quedan 78 ingresados, dos de estos en la unidad de cuidados intensivos. En el Robert Reed Cabral, la directora del hospital reveló que tiene dos espacios disponibles para poder hacerle frente a la gran demanda que está provocando esta enfermedad. Y la mayoría de los reportes que estamos viendo de la semana epidemiológica, hay una situación complicada porque el tema de las atenciones, a primeras horas, la prontitud es fundamental después que a veces muchos padres por el tema de llevarlo, tener que buscar asistencia médica, a veces en la casa no tienen la capacidad, la orientación de cómo hidratar a los niños y cuando llegan ya se encuentran los niños más descompensados y eso es una situación complicada que hay que evitar. Yo recuerdo hace varios años que precisamente las autoridades siempre se montaban campañas de orientación y de prevención sobre el impacto del dengue y qué hacer. Hay una recomendación que la quiero compartir con ustedes, que por eso digo que la política hay que sacarla de temas fundamentales. La ex ministra de salud, la doctora Altagrasa Guzmán Marcelino, una gremialista de larga edad y una mujer, señores, que hay que reconocer, le tocó ser ministra de salud en varias ocasiones y de eso le tocó, creo que en su último periodo, el caso grande, este del Robert Reed, recuerden donde hubo varios niños muertos. Esta mujer, una mujer con capacidad, esta mujer de una gerente, esta es una profesional de la medicina porque Altagrasa Tatis es epidemiológica, epidemióloga, también tiene gran conocimiento. Ella acaba de hacer una serie de recomendaciones al gobierno que me parecen válidas. Ojalá que el gobierno pueda, de una forma u otra, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, ver esto como un aporte, no como JLAP, no como que me quieren trazar pauta, porque el tema de salud es un tema fundamental, estamos hablando de vidas. Miren, la doctora Guzmán Marcelino le está recomendando a las autoridades que puedan tener, recomienda, primero, reforzar las medidas preventivas contra el dengue, además utilizar la digitalización como recurso para saturar a los medios de comunicación con campañas que ayuden a la población a crear conciencia y así lograr reducir el número. Una sugerencia buena, sana, de la doctora Guzmán Marcelino, también está planteando que se debe trabajar en la creación de un plan estratégico que involucre al Ministerio de Educación, los ayuntamientos y las juntas municipales, juntas de vecinos, para lograr un seguimiento continuo. También está planteando algo que recuerdo, lo viví en mi tiempo de reportero, me tocó varias veces cubrir la fuente de salud, por eso traigo el tema y el manejo, porque duró un buen tiempo cubriendo esa fuente también. Ese plan estratégico contra el dengue lo manejó bien la doctora Guzmán Marcelino. Ese plan tuvo buenos resultados. ¿Qué ha pasado con ese plan? Que al día de hoy, entonces, no se le puede dar esa continuidad. Por eso yo digo que si un gobierno llega y encuentra una cosa bien, no hay por qué hacer la mar, ni tener la mezquindad de quitar y poner la cosa, siguen sin ningún problema. Deben seguir. Se parece al tema de nosotros. Este micrófono, yo lo recibí esta mañana y estaba bien. O sea, todos hemos hablado en este micrófono con un equipo que no antecedieron, todo desde la mañana. ¿Qué hacemos nosotros? Seguimos conversando con ustedes en este mismo micrófono. No comenzamos de que me han ido, quítame ese micrófono, que ahí se sentó fulano. No, los temas de salud y los temas de orientación son fundamentales. Ojalá que las autoridades del Ministerio de Salud Pública pueda coger, tomar parte de estas recomendaciones que hace la doctora Altagraza Guzmán Marcelino en su calidad de exministra de Salud Pública. Las condiciones al día de hoy del dengue en la República Dominicana se están tornando sumamente preocupantes. Cada vez más son los casos que se siguen registrando en los principales centros hospitalarios del país. Sabemos que es una situación complicada. Ojalá también que el Ministerio de Salud Pública pueda hacer una campaña buena de orientación, de prevención, de educar a la población, a pesar de que el dengue es una enfermedad endémica que está presente constantemente y circula en el país. Señores, aquí hay gente que hoy, 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 a esta hora tal vez no saben ni siquiera lo que ha pasado ni lo que hay. ¿Por qué? Porque su situación no le permite mantenerse bien informada. Señores, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, tiene zonas que parecen inhóspitas. Que usted dice, ¿y eso es aquí? Sí, porque es muy bueno estar en el área acondicionada, en el polígono central, llamando a Delibro. Oye, tráeme tal cosa. Fuera de ese mundo, el polígono central, hay otro mundo de miseria, de necesidades, y de gente que de verdad la pobreza la golpea con fuerza de un huracán, con necesidades básicas. Y el tema de la salud es fundamental. Vamos a hacer una ofensiva, señores de salud pública, orientando a la gente, no solamente con fumigación y cosas. La orientación es fundamental porque se empodera a la gente, lo orienta, lo enseña y sobre todo salva vidas. ¡Gracias!